Dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi hijita Que sepa que te gustó, oh, sí Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi vida Que tú también me amas, ay, sí Si no te gustó, no me digas nada Que tu silencio me diga todo Pero si te gustó, dame una mirada Que sea la señal que bajará Para saber que me amará Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi hijita Que sepa que te gustó, oh, sí Y sal a darme una señal chiquita, oh, mi vida Que tú también me amas, oh, sí Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi hijita Que sepa que me quieres, oh, sí Y sal a darme una señal chiquita, oh, mi vida Que tú también me quieres, así Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi hijita Y sal a darme una señal chiquita, oh, mi vida Que tú también me amas, así Y sal a darme una señal chiquita, tu vida Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi hijita Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi hijita Y sal a darme una señal chiquita, ay, mi hijita